Tenemos que enojarnos, que tenemos que sonreír, que tenemos que ser gentiles y amables. ¿Y qué hacemos cuando nos enojamos entonces? Me queda adentro y me enferma, me evoluciona, me cargo de resentimientos, de cuentas internas, cuentas a cobrar, pero sonrío, perdono. Bueno, ¿cuántas veces escuchamos cómo puedo hacer para perdonar? El tema es sacar la polución, sacarme de encima estas aguas pestilentes que tengo, del enojo viejo guardado que se convirtió en resentimiento que me está envenenando. ¿Cómo voy a perdonar en esa situación? El perdón es la consecuencia de haber limpiado el sistema. No antes. Es imposible perdonar cuando tengo tantos resentimientos en mi cuerpo. Bueno, sentirse cansado, débil, sin razón, fatiga. Yo creo que el cansancio es como de la era moderna, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cansado. Y no importa la edad, ¿no? No importa la hora. No es que a la noche, cuando ya termine el día. Es como ya empezar. Hola, ¿cómo va? Ay, acá estoy, estoy muerto. Sí. Eso me salía a pasar a mí antes de los 35 años. Estar cansado muchísimo. Necesidad de dormirme una siesta. Si no podía dormirme una siesta, tenía que tomar mucho café. Y ahora que tengo 50 años, no tomo café y tampoco, bueno, tomo café una vez al mes, pero no lo tomo para sentirme fuerte, ¿sí? Y no me siento cansado. Entonces no es una cuestión de edad, no es una cuestión de juventud. ¿Qué hago con la polución interna, sí? Por supuesto que voy a estar cansado cuando tengo polución interna. Me entristece ver mi vida tal como es. Mirar para atrás y tener tantas cosas no resueltas, tantas cosas pendientes que me polucionan. ¿Y sabes qué, Luis? El otro día en una consulta una persona me dijo algo que creo que le pasa a mucha gente y que a mí me pasó mucho cuando era chica, que es el tema de los celos. No puedo, y ella me decía, no puedo, yo sé que está mal, que no tengo que tener celos, pero no puedo, me supera. O sea, cuando se demora un poquito, yo ya estoy pensando, si abriendo con otra, qué estará haciendo. Me supera, no lo puedo manejar, no lo puedo manejar. Y entonces, pero lo reprimía, ¿no? Entonces trataba de hacer de cuenta de que estaba todo bien y que no, no. Yo confío, yo confío. Pero se estaba muriendo por dentro, pobrecita. Sí, bueno, el gran tema de esta enseñanza hacia la educación emocional que hacemos a través de CMR es justamente utilizar los sentimientos para nuestro beneficio, utilizar las emociones para nuestro beneficio y la de la que nos rodean, y no tener que guardarlos en el cuadro. Entonces, bueno, presentamos esta historia y contamos la parábola de la laguna porque realmente el cambio es posible. Es posible limpiar la laguna, es posible encontrar las causas y es posible disfrutar de una laguna colorida, saludable y viva. No sé si hasta aquí tienen algún comentario o hay algo que quieran compartir, o alguna pregunta. A ver, por aquí tenemos ya varias cositas. Nejira el Jalabi te dice, ¿Cómo sé que estoy llorando, por ejemplo, desde la víctima? Y si es así, ¿cómo salgo de ella y sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo llego a la raíz del dolor? Realmente la pregunta básica es, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? Eso es lo que está diciendo él. Ok, 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 bien, buena pregunta. Porque justamente el expresar las emociones incómodas se puede hacer por lo menos desde dos lugares. Una puede ser del lugar de la víctima que acusa, condena, culpa y que no toma ninguna responsabilidad por lo que está pasando. Y la otra es justamente participando del juego energético que se produce cuando hay emociones incómodas y que es justamente sentir la energía cruda del enojo, si se trata de enojo, de la tristeza, si es tristeza, del miedo, si es miedo. ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo es esa energía pura? Para eso tengo que observar mi cuerpo. Tengo que familiarizarme con las sensaciones de mi cuerpo y utilizar al cuerpo como mensajero, más que como una bolsa de huesos, como decía mi abuelo. El cuerpo está vivo, el cuerpo nos manda información a través de sensaciones. Entonces, ¿cómo sé si lo hago bien? De hecho, no es ni bien ni mal. No se trata de hacerlo bien o hacerlo mal. ¿Cómo sé si lo que hago va a ser efectivo? Entonces, si siento mis emociones y las sigo sintiendo y siguen apareciendo y siguen apareciendo y siguen apareciendo, muy probablemente no estoy siendo efectivo en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque me estoy conectando con la novela, con la historia, con el drama y no me estoy conectando con la energía cruda, pura en mi cuerpo. Quizá, Luis, podríamos dar un ejemplo. ¿Te parece? Vale. O sea, cuando... Siempre me acuerdo de tu video con el golpe en la pierna, ¿no? O sea, si yo recibo un golpe en la pierna que alguien me da, yo puedo sentir ese dolor y conectarme con ese dolor de la pierna. Ahora, si yo de ese golpe empiezo a pensar y por qué me lo habrá hecho y no es justo que me haya hecho esto y qué barbaridad y entonces esto es porque no me quiere y entonces me está maltratando y a lo mejor lo que pasó fue que me pegó a la pasada sin querer y en vez de conectarme con mi dolor me quedé con toda la cosa de rumiar en mi cabeza y me vuelvo a decir y esto ya me ha pasado otras veces y a mí la gente cuando pasa no me ve y siempre me golpea y por qué será y entonces esto es como la diferencia entre el dolor, entre lo que me está pasando, entre lo que estoy sintiendo y toda la película que me hago sobre el tema y esto es abismal la diferencia y esto hay que practicarlo y entrenarlo. Bien, es parte de la educación emocional. Exactamente. Quizás, no sé si aclaró. Y el cambio es posible siempre y cuando estemos dispuestos. Esto es una de las características fundamentales del proceso CMR de la liberación de la memoria emocional. Que es importante que yo participe. No es algo que me lo hacen a mí y que me curan, que me sanan, que me limpian. Tengo que participar, tengo que aprender las herramientas, las tengo que aplicar por mí mismo. Me hago responsable de la situación. Aprendo el proceso, me conozco en profundidad.